Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX y ACM Canal cincuenta y cuatro? Bien, 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 bienvenidos a la información. Oiga, si andan desesperados los chayoteros, ¿Eh? Ya recurrieron al Papa Francisco para pedirle intercede por nosotros, Santo Padre que está valiendo madre con Andrés Manuel, los trae al puro pedo, y y aparece la figura, obviamente, de un líder religioso, con todo respeto a las religiones de todo el mundo, aparece el Papa Francisco que pues hay que pactar con algunas situaciones mientras se van aclarando otras, el diablo tiene pacto con México, mensajes que pegan en lo subliminal, y para los creyentes, bueno, pues esta es la autoridad máxima, los creyentes de esa religión. Qué raro, perdón, qué raro, que Televisa recurra a una figura de ese calibre, digo porque es líder de una de las religiones más grandes del mundo, qué raro porque quiere decir que no hayan que hacer, no es desconocido para muchos de nosotros que las acciones que valían ciento treinta pesos ahora valen treinta y cinco pesos, es decir, se han caído, se han desmoronado, no es desconocido para los mexicanos que se acabó el chayote y se cayeron las acciones, no es desconocido para muchos de nosotros que esos consorcios media mediáticos parte de un poder fáctico en el país, fueron los grandes beneficiados con contratos multimillonarios de dinero a costa del empobrecimiento de las clases marginadas en este país, no, no es desconocido para nosotros, quizás para el Papa Francisco lo sea, pero para los mexicanos, no es desconocido que Televisa ha sido de los grandes beneficiarios en la en el perdón de los impuestos, en la condonación de impuestos por parte de gobiernos frianistas, amigos del piranato, parte del mismo régimen, estos ordenaban a los propios presidentes de México, es decir, no había equidad, nunca la hubo, y estos poderes facciosos como el de Televisa, como el de Azteca, como el de otros más, se encargaron de estupidizar al pueblo mexicano. Ahora recurren al Papa Francisco, es positivo que se llegue al diálogo, porque el diablo está bailando allá en México, aquí ha bailado Berta, Papa Francisco, aquí estas bestias de Televisa se han enriquecido a costa del empobrecimiento de las clases desprotegidas, son parte del piranato, pero claro, claro, la entrevista está a modo, sacar de contexto lo que conviene para decirle a Andrés Manuel, mira, el Papa te está diciendo, no salgan con mamadas, aparte, esas chingaderas, bola de ratas, no se las cree el presidente Andrés Manuel, respetuoso, pero laico, creyente, pero laico, respetuoso, pero no pendejo, y bueno, Televisa, es el tema que voy a abordar, acompáñeme, por favor, dele like al video, se lo pido, por favor, suscríbase a Conexión MX y ACM Canal 54, para que tenga la información con su amigo, Albino Córdoba, y vamos, vamos a la información que generó, o que ha generado algún tipo de comentarios, pues, polémicos, porque bueno, mire, ahí tiene usted al Papa Francisco, el Papa dice que el diablo tiene bronca con México, el pleito de políticos, crea violencia, bueno, en cuanto al incremento de feminicidios y la violencia contra las mujeres en México, Francisco señala que actualmente ellas están en segundo lugar en el imaginario colectivo, pero destacó la existencia de casos en los que las mujeres se colocan en puestos importantes, bien, y la entrevista de Noticieros Televisa, obviamente, el Papa Francisco pidió ser creativos en la política y desarrollarla en un ambiente de diálogo y compromiso, fíjese, debido a que es necesario pactar con algunas situaciones, hasta que se aclaren las otras, o con las personas que piensan diferente, ahí está el mensaje, dice que el diablo tiene bronca con México, maldita sea, siempre lo ha tenido, o así nos ha cargado la chingada en el perinato, o que no están enterados allá en Roma, que los políticos de un país tienen para un lado se genera una situación de violencia, o sea que todos deben pensar igual, si realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad, cuando los mismos mártires nuestros, no, las persecuciones a los cristianos, aquí quien persigue, por favor, que en otros países de América, bla, 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 porque en México algo pasó ahí, hay como una especie, hay como una especial, esto no es teología, habla el hombre de pueblo como si el diablo le tuviera bronca a México, no, porque si no, no se explican tantas cosas, dijo en entrevista, no voy a poner la entrevista, porque sería darle más volantín ahí, la periodista Valentina Lasraqui, que es la corresponsal de Televisa allá en el, en, pues, en la Santa Sede, que le llaman, es en Roma, bueno, sobre la violencia, consideró que no, no puede dar consejos o proponer medidas concretas, pues es un tema que pertenece al ámbito político, sin embargo, pidió ser creativo, y vuelve a recalcar, algunas situaciones hasta que se aclaren otras, es decir, pactar, ok, pacten para, por el bien del país, buscar salidas políticas que yo no las sé, decir porque no soy político, no tengo ese oficio, pero la política es creativa, no nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, del amor social, pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia, ya en el mismo seno del quehacer político, dijo el Papa Francisco, a ver, que es también bueno para los rollos, al ser cuestionado por lo que piensa sobre quienes plantean pactar con el narcotráfico, manifestó que le suena mal, porque es como si yo pudiera, yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo, o sea, hay un pacto que no se puede hacer, ¿a quién ha pactado con el narcotráfico? Si aquí es uno de los combates, se ha creado la Guardia Nacional, pero bueno, bueno, este le visa al fin y al cabo, chayoteros, el pacto político debe hacerse por el bien del país, reconciliación, que es una palabra ya muy usada y que nadie entiende porque se ha gastado demasiado, pero el acuerdo político, el acuerdo político que es menos fuerte, el acuerdo entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores de la sociedad, la iglesia, también es ayudando, ¿no? Es lo que hace falta, una convocatoria de acuerdos para resolver los graves problemas de un país, recordó. En cuanto al incremento de feminicidios, bueno, las mujeres están en segundo lugar en el imaginario colectivo, pero destacó la existencia de casos en los que las mujeres se colocan en puestos importantes. Por otra parte, expresó que el sexto año de su pontificado ha sido probablemente el más difícil, ya que durante dicho periodo se han expuesto temas diversos que se relacionan con ataques a grupos católicos o fieles que no están de acuerdo con su posicionamiento sobre ciertos asuntos. Pues, ya, ya está, y el tiro es, el asunto es que el Papa Francisco allá acudió a Televisa a decirle, santo padre, nos está cargando el payaso con el presidente Andrés Manuel, no nos entiende, no quiere pactar, no nos quiere dar chayote, háblale padre, ya déjense de mamadas, Francisco también es combativo, hombre, si Francisco conociera, que debe conocer al presidente Andrés Manuel, porque es una persona enterada de todo lo que pasa en el mundo, seguramente estará de acuerdo en que primero hay que limpiar el país, primero hay que acabar con tanta corrupción, y Televisa es un poder fáctico, faccioso, de ese poder del prianato que no acaba de irse, y no se van a dejar tan fácilmente, no lo van a permitir, para ellos eso es perder, y a ellos no les gusta perder, solo ganar, están como el pinche azadón, vengase, 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 todo para acá, nada para allá, todo para acá, y hay un proceso de transición en México, que desconoce Francisco, o no quiso hablar del tema, o quizás las preguntas iban bien dirigidas para que no saliera del tema, me gustaría que tuviera acceso a otros medios, no solamente Televisa, pero bueno, estos machuchones de los medios de comunicación, siguen teniendo un poder extraordinario, y Fetel acaba de aceptar que será hasta el dos mil veinte, cuando empiecen a ver, a revisar, o decidir, de las llamadas empresas preponderantes, Televisa lo es en la televisión, y Carlos Seldin con América Móvil y Telcel, en lo que es la telefonía celular, pero eso que, que importa, son cortinas de humo, ah, es que hay que sacar al Papa Francisco, porque él le va a decir a Andrés Manuel que pacte, pacte con los empresarios, ayúdenles, eh, para que se generen empleos, que, fíjense, que el diablo tiene bronca con México, la ha tenido durante décadas, apenas se dieron cuenta, apenas se dan cuenta de la violencia que se ha enseñoreado en este país, desde, bueno, desde siempre, pero más fuerte con el lipe, el borracho, con la rata borracha de Felipe Calderón, luego con el jotolón de Peña Nieto, caray, no, ni modo que no sepamos cómo corre el agua en este país, que lo quieran manejar de una manera inteligente, bueno, más bien astuta, la inteligencia es otra cosa, astutos para engatusar, astutos para estar pegándole, ¿a quién le pegan? Pues le quieren pegar a la cuarta transformación, eso es lo que debiera conocer Francisco, que este país no puede pactar con corruptos, no es correcto, no es lo moral, y desde, desde el punto de vista práctico de cualquier religión, creo que su deber es punto de vista ético, desde la, desde la óptica ética, no puedes pactar con los, así como no puedes pactar con los grupos delincuenciales, tampoco se puede pactar con los corruptos, porque luego entran a las llamadas ofrendas de chingo de billetes, y se santifican porque ya entraron como limosna, o sea, tampoco es así, pero bueno, tienen derecho a buscar todos estos recovecos a fin de que les hagan caso, de que alguien los escuche, de que se sientan protegidos, aunque no van a doblegar al presidente Andrés Manuel, eso queda claro, simplemente se trata de una jugada más para ver quién se suma, quién dice algo en contra de México, quién dice algo en contra de la cuarta transformación, que pacte Andrés Manuel, no, no, eso no cabe en la cuarta transformación, eso sería dar un paso atrás, y está bien claro que ni un paso atrás en lo que es la transformación de este país, porque estamos en vías de tener algo diferente a lo que siempre tuvimos, el trabajo está iniciado, está arrancado, el elefante reumático lo estamos echando a andar a chingadasos, a como podemos, órale, camínele, maldito elefante reumático corrupto, ya queremos que se vayan los corruptos, para que dejen trabajar a la cuarta transformación, no es fácil vencer tanta corrupción, no es sencillo, vea lo que ha pasado, hasta delegados del mismo gobierno federal han sido señalados y van a ser despedidos si no se ajustan, nadie por encima de la ley, nada al margen de la ley, no es eso lo que predican los grandes teólogos de las religiones, legalidad, moralidad, respeto, el bien, le llaman conceptos o verdades eternas, son universales, no son propiedad de nadie, pero se aplican en la cuarta transformación, ojalá de eso también esté enterado el Papa Francisco, porque no se trata de un grupo cualquier, es un grupo faccioso, se enriquecieron, hicieron, bueno, fueron, o son de las personas más ricas del planeta, y sin embargo quieren pactar, se enriquecieron a costa de joder a muchos, ¿se acuerda del Teletón? Ah, qué caray con esto, hay mucho de dónde cortar, pero a pese Francisco a decir que pacte el presidente, porque se tiene que componer, arregla la iglesia, Panchito, tú allá tienes mucha chamba, y acá deja que el presidente Andrés Manuel, el comandante supremo de la cuarta transformación, siga adelante con el proyecto que respaldamos los mexicanos. Amigas, amigos, están bien informados, ¿dónde? Aquí, en Conexión MX, en ACM Canal 54, ¿con quién? Con su amigo Albino Córdoba. Puche, puche, puche la campanita para que le llegue toda la información, es un placer estar con ustedes, yo los veo en la próxima emisión, no me fallen porque ya saben que ustedes, amigas y amigos, son mis invitados especiales, ¿sale? Nos vemos en la próxima.